Entre montes y cascadas, mi caballo va volando No necesita hidradura, va a dominar el ganao Vaqueros y enamorables, les ha gustado mi cuento Se pierden bremas por rares, como si fuera un penado La tarde ya va cayendo, el crepúsculo muriendo Mientras que el ajo de su miedo, van en busca de su lecho Allá tras mi atenticacho, tengo a mi linda ranchera Un cacarito es mi rancho, con tres vacas de brindera El alba ya se avecina, con el cantarte los gaños Y mi caballo rinca, para que vaya a enseñarlo El buen cerreo del galón, se escucha por la fradera Con ellos voy caminando, esa es mi vida ranchera Esa es mi vida ranchera Esa es mi vida ranchera Esa es mi vida ranchera